Hola, desde Espacio Yoga Moreno te saludamos. Yo soy María Eugenia, Mara. Yo soy Damián y queremos enviarles un saludo muy grande, invitarlos a que se registren en el canal de YouTube y puedan ver las distintas asanas que estamos en el bando subiendo en el programa. La idea es hacer una práctica desde casa. Busca una superficie firme, limpia, podes utilizar un mato, colchoneta, un biacolchado y algún otro elemento. Por ejemplo, un bastoncito sacado del palo de una escoba, del mango de una escoba de 20 o 25 centímetros, que son dos elementos suficientes como hacer una práctica. Vamos a hacer esta práctica desde nuestra propia casa, sin editar. Así que vas a escuchar sonidos que vienen de la calle, seguramente lo mismo que te pasa a vos en tu casa. Alguna idea de un perro, algún auto que pasa. Esto es normal y justamente no lo vamos a suprimir para que veas que el desafío es practicar por naturalidad, adaptando estas circunstancias que vienen de afuera y dejándolas pasar. Entonces los invitamos a que nos sigan en las próximas clases y líneas a las que vamos a ir preparando. Bienvenidos.